de salud y que esto pase pronto y venga ya una recuperación económica importante para nuestros países porque nos están también viendo a través de algunos algunas convenciones en algunos países latinoamericanos. Un mensaje también de saludo de nuestro presidente del consejo Alberto Modiano y comentando brevemente antes de iniciar que tuvimos reunión de consejo se aprobaron la constitución de siete comités. El año pasado tuvimos solamente tres. El comité de educación y vinculación universitaria se separó. Entonces tendremos un comité de educación que se encargará de todo el contenido logístico para que consigamos el objetivo para lo cual fue creado el soy logístico que es promover el crecimiento profesional de los estudios logísticos y por otro lado generar también un comité separado de vinculación universitaria que tendrá el gran reto de incidir al final de cuentas en los programas tanto de las ingenierías para que incluyan temas logísticos como la posibilidad de crear carreras logísticas en diferentes universidades y los los muchachos se empiezan en la norma logística desde que están en la universidad y lleguen con muchas ganas a trabajar a nuestro a nuestro sector. Yo creo que hoy se habla mucho de las carreras futuras y la logística seguirá siendo importantísima en los próximos los próximos años. Bueno, pues demos inicio primeramente un agradecimiento a la gente de Willis Towers Watson por el apoyo que nos están brindando para realizar este webinar que nos acompañan generando contenido de alto nivel para ese objetivo que les comento. Un agradecimiento a Pedro Velázquez, a Anabel Valcázar, a Graciela Camacho y desde luego a los panelistas que van a estar con nosotros hoy, Neil y Noé. Muchas gracias por el apoyo que nos brinda. Para presentarles a los panelistas le voy a pedir a Gaby Hernández que nuestra directora de marketing y operaciones sea tan amable de darnos sus datos. Con mucho gusto, David. Buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto en punto de las 12.2 hora de la Ciudad de México. Agradecerle a Willis Travis Watson por estar presente, por patrocinar esta sesión y seguir generando este contenido. Vamos a iniciar con un duro video. Por favor, lo voy a pedir, se el cardiel del equipo de geología. Lo que sí es que te lo jugeo. Llegando. Los saludo. Los saludo. Los saludo. Los saludo. Y pasos. Los saludo. The best. initiatives. Los saludo. Los saludo. Los saludo. Los saludo. La best part. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tuvo consecuencias con el Premio Nacional de Logística. Desde luego, insisto, y eso lo platicamos desde el inicio de la pandemia, una de las actividades primordiales de este país para ir superando la crisis fue la actividad logística. Primero, la actividad de los médicos, médicas, enfermeras, personal de los hospitales fue primordial. Yo creo que es la primera actividad que nos apoyó. Y después la actividad logística para que los productos se subieran en el anaquel en el momento que lo requiriera el consumidor al más bajo precio posible. No hay producto más caro que el que no está en el anaquel. Entonces, obviamente, todos ustedes los logísticos y las empresas estaban preocupados por eso y ocupados. Y no hubo suficiente participación en el Premio Nacional de Logística con proyectos. Así que el jurado calificador, de forma unánime, decidió posponer o suspender el Premio Nacional de Logística de 2020 y llevarlo hasta el 2021. Así que la invitación aquí, en la parte de atrás, pueden ver ustedes el galardón que se entrega, que es una estatuilla más o menos de 40 centímetros, de lo que sería un tamén. No es prehispánico, es poshispánico, porque trae una vestimenta de manta, pero tiene todo lo que hacía este personaje histórico de promover el abasto en una ciudad tan grande como era Tenochtitlán. Y esa es la imagen que tiene el Premio Nacional de Logística. Así que los esperamos que se inscriban en las cuatro categorías y que en 2021 sí tengamos proyectos registrados. Bien, pues diciendo eso, adelante con la presentación entonces. Gracias, David. Bueno, vamos a presentar el tema de los riesgos en el transporte, su impacto en la cadena logística y las soluciones. Y tengo el honor de presentar a Neil Bath. Él es Head of Marine, América Latina y el Caribe Marítimo, de Willis Towers Watson. Bienvenido, Neil. Neil tiene más de 35 años de experiencia en la industria de seguros marítimos, durante la cual ha trabajado en las oficinas de corredores de seguros y reaseguros internacionales en Londres, Arabia Saudita, Venezuela y Miami. Es especialista en áreas de seguros y reaseguros marítimos. Está dedicado a los clientes de América Latina desde el año 1990. Durante tal tiempo ha manejado las necesidades de muchas de las líneas navieras, transportistas y operadores portuarios más importantes de la región. Continúo con Noé Garza. Noé Garza es subdirector placement, CRB Retail. Es responsable del diseño, de la implementación y la colocación del programa de seguros nacional e internacionales para PC, de clientes y prospectos, siempre buscando las mejores cuotas, términos y condiciones en el mercado de seguros. Con más de 33 años de experiencia en el mercado de trabajo e implementando administraciones de programas de seguros de daños. Estudió en la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y tiene un diplomado por el IPAD. Bienvenidos, Noé, Neil. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, Gabriela. Y gracias por la oportunidad para hablar el día de hoy con este grupo muy importante. Primero voy a pedir disculpas por mi español. Tengo 30 años en la región, pero sigo hablando como gringo, pero espero que me puedan entender. Perfecto. Entonces, ¿podemos empezar, Gabriela, con la presentación? Perfecto. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los riesgos en el transporte y su impacto en la cadena logística y algunas de las soluciones. Efectivamente, hay dos categorías de riesgos. Hay las responsabilidades y los daños físicos. Y la próxima, por favor. Las compañías logísticas normalmente están transportando los bienes de otros, de terceros. Por lo tanto, sus riesgos principales son de responsabilidades. Y las responsabilidades pueden ser por ley o por contrato. Y tales responsabilidades varían mucho por modos de transporte y también por ubicación o por territorio. Por ejemplo, en México, la transportista sí es responsable por el daño, pero se puede limitar su responsabilidad a una cifra bien chica. Mientras que en los Estados Unidos, según el Cama que grimen, la transportista está responsable por el valor del daño, a menos que puede probar que no fuera responsable. Otros ejemplos, por ejemplo, en Brasil, la transportista está responsable 100% por el valor, mientras que en Argentina, en la mayoría de los casos, la transportista puede evitar su responsabilidad. Y la otra cosa para tomar en cuenta aquí también es que hoy en día la logística no es solo el transporte, también gran parte del servicio está en el almacenamiento, en lo que se aplica a otros regímenes y leyes. Entonces, no hay una ley o condición general para todos, cada una es distinta. Y, por ejemplo, en el transporte marítimo, la responsabilidad nuevamente está dirigida por el contrato de flotamiento, el BL. Y, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la responsabilidad está según el Carriage of Goods by Sea, COXA, en lo que la transportista nuevamente se puede limitar su responsabilidad a paquete. Bajo la interpretación de los Estados Unidos, un paquete puede ser el contenedor entero. Entonces, nuevamente es posible limitar la responsabilidad a menos que se pueda probar negligencia extrema o gross negligence. Y, por favor, la próxima. El otro lado de los riesgos son las pérdidas o daños de la propiedad de la emergencia propia. Y, hoy en día, muchas de las compañías grandes tienen su propia operación logística. Entonces, pueden ser transportistas por un lado y dueños de la carga por el otro. Y las pérdidas pueden ocurrir en el transporte terrestre, fluvial, marítimo, multimodal. Y aquí hay mención también de los incoterms que va a dictar quién es responsable para el transporte y también quién está responsable para la contratación de los seguros. Y también tenemos el almacenamiento, mientras que sea durante el transcurso normal del tránsito o almacenamiento por largo plazo. Interesante comentar aquí, si hay un daño a la carga, la vía normal es por el dueño de la carga buscar una recuperación de sus aseguradores. Pero después, los aseguradores van a tener los derechos de subrogación contra la transportista. En el mismo caso, tenemos por un lado recuperación por pérdida o daño y el otro lado por las responsabilidades. Y aquí hay una nota de Shippers Interest. Esto hoy en día es bien común para la compañía logística ofrecer la oportunidad a su cliente a contratar el seguro de pérdida o daño. Esto también es beneficioso para la transportista porque va a limitar las reclamaciones en contra de él. Y también va a evitar conflictos porque nadie quiere un conflicto con su cliente, con su customer. Bien, gracias. La próxima. Ok. Cuando hablamos de los riesgos, efectivamente hay dos categorías aquí. Uno es la naturaleza y lo otro está por el ser humano. En términos generales, es bien difícil controlar los riesgos de la naturaleza. Estos son, la mayoría de aquí son efectivamente actos de dios. Y el mercado mundial de seguro ha sufrido bastante en los últimos años por grandes pérdidas catastróficas, especialmente de huracanes que han afectado fuertemente en los últimos años Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, todo el Caribe. Y con el cambio del clima, cada año estamos viendo más pérdidas de esta naturaleza. Y por favor, la próxima. El otro lado son los riesgos o los daños causados por ser humano. En cifras, en números de pérdidas, esto es por largo distancia lo más común. La mayoría de los accidentes son por causa de negligencia. Y esto es un área en lo que sí se puede, hasta cierto punto, controlar el riesgo. Hablando de la negligencia, también hay situaciones, por ejemplo, aquí hablamos de errores y misiones. Ejemplos de esto es malentrega de la carga, errores en la documentación. Y también hablamos aquí de asalto, robo, ratiá, que son grandes problemas en algunos países en nuestra región, especialmente hoy día en México y en Brasil. En otros territorios, por ejemplo, el año pasado había muchas pérdidas en Chile con las convociones civiles. Y en otras partes del mundo también tenemos riesgos de terrorismo. Todos son por causa humano. Pero de todo esto, lo más preocupante en términos del número de pérdidas es la negligencia. Y si por favor, la próxima. Ok, estamos hablando de los riesgos y de las pérdidas. ¿Cuál es el impacto a la cadena logística? En términos de costes, hay que ver el costo total del riesgo. Y esto es el costo del seguro y también el costo del deducible, es decir, la retención del cliente. Y también el costo de capital para financiar las pérdidas. Adicionalmente, esto es el costo puro en pesos o en dólares. Pero también hay otro costo que es sumamente importante, es el costo indirecto, la molestia a sus clientes y los daños reputacionales. Y otra cosa importante, los siniestros y las pérdidas no son tanto problema de la compañía logística porque hay seguro. Pero por largo plazo, todos paguen porque si los siniestros se incrementan, también las primas incrementan. Entonces, hemos visto en varios casos un ciclo vicioso en lo que si los aseguradores pagan los siniestros, pero en la renovación la prima suba y hay que controlar las pérdidas para controlar el costo. Y ya vamos a hablar un poco brevemente de las soluciones potenciales para limitar las pérdidas a todos. Por favor, la próxima. Estos son solo algunos ejemplos, pero como hemos mencionado antes, uno de los grandes problemas en México hoy en día es el robo en el transporte terrestre. Y hay varias cosas que uno se puede hacer para por lo menos minimizar o limitar la pérdida. No se puede evitar totalmente. Por esta razón hay la necesidad de seguro, pero se puede limitar las pérdidas por, por ejemplo, por la selección de conductores, por la instalación de GPS, moneteo de viaje, variación y confidencialidad de la ruta. Tratar de evitar áreas peligrosos, también evitar viajes en la noche y en caso de mercancías de alto valor es casi esencial tener guardias. Esto es por el lado del robo. Por el otro lado, el lado de negligencia, creo que hay acciones relativamente sencillas que se puede tomar para limitar, por lo menos algunas de las pérdidas, entrenamiento, control, reflexión y incentivos. En general, cuando hay un equipo bien entrenado, hay menos pérdidas por la negligencia. Si pasan porque la negligencia no está por intención, pero con buen entrenamiento, por lo menos se puede limitar al mínimo posible. Y en la última página, aquí vamos a hablar un poco de nuestras soluciones específicas. Por favor, la próxima. Ok. Aquí estamos hablando de algunas de las soluciones que nosotros, Willis-Tales Watson, pueden ofrecer a nuestros clientes. Nosotros tenemos expertos en varias industrias, una de ellas es la logística. Y la idea nuestra es, somos un equipo mundial, un equipo global y tenemos varios expertos a nivel mundial, pero también estamos trabajando siempre en conjunto con nuestras oficinas locales, nacionales, para darle al cliente el servicio a ambos lados. También nosotros tenemos muchos recursos adicionales. Por ejemplo, para nosotros, la idea analítica es bien importante porque hay que estudiar las pérdidas para poder encontrar soluciones y limitaciones de los riesgos. Y esto es, bueno, esta es la presentación nuestra. Era muy corta, pero solo para darles algunos comentarios nuestros de punto de vista de un corredor de seguros. Y ahora quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Neil. Muy clara tu presentación. Noé, no sé si va a hacer algún comentario. Sí, complementar lo que decía Neil en la parte de los siniestros. Experiencia aquí en México se concentra más en la parte de lo que decía Neil, de capacitación, de entrenamiento. Va un porcentaje muy importante en lo que son los conductores. Otro porcentaje es la parte de las unidades, los mantenimientos de las unidades. Y otro porcentaje es lo que son las carreteras o las rutas. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, las aseguradoras, ahora con el COVID y anteriormente, ahorita están reforzándolo más. El tema de la suscripción, donde se están enfocando mucho al detalle de las rutas, qué mercancía se transporta, qué cuidados se tienen, qué medidas están llevando tanto los clientes como el operador. Y en el segmento de las aseguradoras también ya se ven nichos donde dicen, oye, este tipo de productos, no sé, electrónicos, alimenticios o maquinaria, acero. Entonces, nosotros en nuestra parte como asesores, tenemos que buscar esa solución con las aseguradoras adecuadas. Eso es lo que quería complementar. Perfecto. Muchas gracias, Noé. Pues seguimos adelante con nuestra agenda. Vamos a iniciar con un panel de expertos. Y quiero iniciar presentando otra vez a mi director general, David Martínez, quien va a ser quien modere este panel. David Martínez, el director general de Soy Logístico. Y continúo con Ricardo Palacios. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una certificación en Lean Six Sigma Greenbelt por la misma institución. Con más de 22 años de experiencia dentro de la cadena de suministro, Ricardo ha laborado en reconocidas empresas multinacionales como Novartis, DHL, Unilever, Carhill, Baxter, Walmart. Cabe destacar que en Baxter, Ricardo ganó el Premio Nacional de Logística en el año 2016. Actualmente se desempeña en Soriana como subdirector de transporte. Ricardo es un ejecutivo muy profesional, gran líder y una gran persona. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Saludos a la distancia. Continúo con Francisco Martínez. Francisco Martínez es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Ingeniería en Transporte. Cuenta con un diplomado en logística por la Universidad de Anáhuac y el Instituto de Logística Iberoamericana de Barcelona. Con cerca de 28 años de experiencia en el transporte marítimo, inició en el mundo laboral en TMM, Transportación Marítima Mexicana, y posteriormente en empresas trade forwarders como Palpina y Cunanaguer. Actualmente y desde hace 10 años se desempeña como director general para México y Centroamérica en ECU Worldwide, la mayor consolidadora de carga LCL a nivel mundial. Sus gustos son disfrutar y pasar tiempo con su familia, es padre de dos hijos y le gusta viajar. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, David, por la invitación. Bienvenido. Gracias, Gaby. Bienvenido. Vamos a empezar. Tenemos unas preguntas para ustedes y iremos sumando las preguntas que nos hagan a través de la participación de la gente que está conectada con nosotros, que está yendo por lo pronto muy activa. Bueno, yo empezaría primero con Ricardo. Ricardo, además, no, en la presentación tiene que ser breve, pero él ha estado en dos empresas que se han ganado el Premio Nacional de Logística, primero en Baxter, y luego en Walmart, y ya amenazó que tiene el proyecto para registrar el próximo año, así que estaremos pendientes de ese registro. Ricardo, se habla, bueno, uno ve las noticias y uno ve las notas de prensa, y regularmente los organismos empresariales que tienen que ver con el autotransporte, ustedes siempre, por lo menos en los últimos años, mencionan que estamos en el pico más alto de incidencia de robo del autotransporte, y cada día es el pico más alto, y cada día es el pico más alto. Desde luego que ese es uno de los grandes riesgos que existen para la carga del autotransporte, pero además de ese, o ese, ¿qué otros riesgos tienen la carga de productos a través del autotransporte, Ricardo? Gracias, gracias David, y gracias por la invitación nuevamente, a ti y a Gabriela. Bueno, no voy a poder dejar de lado la parte de la delincuencia, pero ahorita vuelvo a tocar ese tema, porque ese es realmente el principal riesgo, y donde las compañías grandes de todos los sectores, también incluso hasta las compañías también, obviamente, que se dedican al transporte, es su principal problema para mitigar, pero bueno, otro tipo de riesgos que puedo mencionar, lo mencionamos hace un momento, la parte de la negligencia, la parte de operadores no capacitados, entonces ese es un tema importante, es un tema también que atender en términos de la mano de obra calificada. Hablamos también otro tipo, bueno, los fenómenos naturales, que obviamente también es parte del riesgo, pero al final del día, en términos de fenómenos naturales, por ejemplo, también hay que contar con vías alternas y otro tipo de mapeos que se tienen que hacer para poder mitigar ese tipo de riesgos, que en principio, si bien no están en nuestras manos, pero tenemos alternativas para poder hacer frente. La parte también de riesgo y algo que casi no se comenta es, por ejemplo, en la industria farmacéutica, voy a hablar, hospitalaria, si de repente en términos de delincuencia o sinestralidad se roba una unidad, y a pesar de que se recupera, es un riesgo mantener esa carga, porque en el momento que pierdes visibilidad de esa mercancía, puedes tener un riesgo de inocuidad y de integridad de tus productos, entonces es bien importante en términos de salud y en términos de seguridad alimentaria también, porque esto puede aplicar también a los alimentos, a barrotes, a las mercancías generales que se mueven en el retail, por ejemplo, también es un tema bien importante por tema de seguridad alimentaria, entonces es un riesgo que casi no se menciona, y nos quedamos muchas veces en la parte de la delincuencia, recuperamos la unidad robada, pero ¿qué pasa con las mercancías? Entonces muchas veces se sigue, se lleva a su destino, otras veces, atendiendo lo que acabo de mencionar, un tema de inocuidad, de salud alimentaria, se destruye, y ahí es donde también todo el tema de la parte de seguros. Entonces ese es un tema bien importante que quería resaltar, pero casi no se menciona, y muchas veces nos quedamos nada más con el tema de que recuperamos y ahí quedó todo, una estadística y las acciones correctivas, porque ahí me robaron, pero esta para que acabo de mencionar es bien importante y es un riesgo que hay que considerarlo también en todas las cadenas de suministro. Y hablando de riesgos, mencioné algunos otros, pero el principal definitivamente es el tema de delincuencia, es el principal riesgo, es el que está en la agenda de todos, los logísticos en todos los sitios de la compañía, la gente de protección, es un tema de todos, no es un tema de la gente de protección y seguridad, no es un tema nada más del broker, no es un tema de todos los que hacemos logística, la parte de seguridad. Añado quizá ese tema de delincuencia, Ricardo, algo que ha venido pasando también y que lamentablemente, bueno, pues sucede, que es que cuando hay un accidente de algún cambio de carga que viene la rapiña de la gente, pues eso también no es delincuencia organizada, pero también presenta un tema de pérdida. Ese es un tema importante. Hace un momento mencionaban el tema del mantenimiento y tener óptimas condiciones. Es un tema importante, porque alguna descompostura o algún otro tipo de accidente menor, puede convertirse en una pérdida completa en términos de la carga, justamente por la rapiña. Yo preguntaba en una experiencia anterior, en una situación donde justamente de un evento menor se volvió una rapiña, donde salieron más de 100 personas a vaciar el camión, estaban ahí también las autoridades, y yo le preguntaba a la gente de protección, bueno, no entiendo, ahí están las autoridades, está la policía, ¿qué pasa? El tema es que, según lo que me contestaron en su momento, es que ya al momento de haber tanta gente, ya se vuelve un movimiento social, un movimiento civil, y no pueden hacer gran cosa. Ahí se las dejo, ¿no? Entonces, pero este tema de rapiña también, ¿sí? Podemos contener, podemos controlar, pero desgraciadamente por un evento mínimo se puede hacer mayor por la rapiña, ¿no? O por quedar varado en algún lugar, ¿sí? Por una descompostura mínima, ¿sí? Se puede convertir en un siniestro completo. Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Francisco, ¿cuáles serían los principales riesgos en la carga marítima? Y no sé si, si no lo habíamos comentado, pero si pudieras también comentar algo sobre el tema de la carga en ferrocarril, porque también me imagino que hay riesgos en ese sistema de transporte, ¿no? Sí, es correcto. Pues mira, David, desde mi punto de vista, creo que el primer riesgo, principalmente para las empresas de logística, es que el cliente, el importador, el exportador, no tenga seguro. una razón, ¿verdad? Para minimizar los riesgos. Tocando el tema del ferrocarril, y como decía Ricardo, la rapiña es impresionante. Lo hemos escuchado varias veces y en las noticias, ¿verdad? En un pueblo por donde cruza el ferrocarril, pobladores detienen el tren, y en ese momento llega un montón de gente a robar el, abrir contenedores, incluso como abrelatas, ferrocarril granelero, abren las tolvas, y llega la gente, de verdad, una rapiña, y es imposible pararlo, realmente. O sea, ya las autoridades están rebasadas, es imposible pararlo hasta que el tren pueda quitar el bloqueo que hubo y pueda seguir su camino. Pero es definitivo, son cosas que suceden. Y bueno, efectivamente los robos, pareciera que es lo más común. Sin embargo, pues hay muchos riesgos, ¿verdad? En la parte marítima, en la presentación de Neil, pues mencionó varios, que va desde los actos de Dios, ¿verdad? Que siempre han sucedido, y desde siempre en el contrato de transporte siempre han aparecido esos riesgos. Lo más frecuente, pues obviamente son las mojaduras, ¿verdad? No necesariamente por un huracán, una marejada. Hay oleajes que llegan a pegar al buque, y llega a mojar los contenedores, y hablando específicamente de la carga de contenedores, mucho más frecuente con la carga a granel, donde la mercancía va en el casco de los buques, ¿verdad? Entonces, obviamente el riesgo es latente, 100%, en mojaduras, la condensación de humedad, genera también mojaduras dentro de la carga, dentro de los contenedores, llega a generar oxidación en productos de metal. Entonces, siempre, el transporte es vía marítima, las altas temperaturas, el agua, obviamente contribuyen al riesgo. También hay otras razones, otros riesgos durante el transporte, ¿verdad? Que dependen también de la naturaleza, pero también en ocasiones del capitán, ¿verdad? La hechazón, por ejemplo, cuando el capitán tiene que, por algún motivo, tiene que decidir arrojar carga al mar, parece que no sucede, pero es una realidad, sí sucede, al igual que la piratería, a lo mejor no tenemos aquí, sobre todo en el caso de los contenedores, no tenemos casos cercanos, ¿verdad? Los tráficos que llegan a México no son tan frecuentes en ese aspecto, pero en otras regiones del mundo sí sucede y con frecuencia. Aquí en México, desafortunadamente, pues está ocurriendo en embarcaciones mucho más pequeñas, cuestiones de pesca, esto sucede la piratería. Y de ahí en fuera, pues también hay cuestiones operativas, por ejemplo, en la carga refrigerada, un contenedor, cuestiones de experiencia en lo que he vivido, un contenedor refrigerado, en el momento que se desconecta para hacer el cambio entre terminal y buque, en alguna de las porciones operativas, se tiene que desconectar, obviamente, el contenedor. Y mientras se conectó, escurrió agua, condensó, tapó los ductos del contenedor y eso ocasionó que el producto ya no, que el contenedor ya no funcionara correctamente. Entonces, riesgos hay muchísimos, como se presentó en la, bueno, en la presentación de Neil, hay muchas razones por las que, que influyen en el transporte. Interesante. Voy a decir, voy a hacer una tontería, en estos programas de subasta de contenedores, la verdad que de repente uno aprende cosas, ese tema de, donde rompen los candados, están, están subastadores y están los posibles compradores y abren las puertas del, del, del contenedor y salen mucha agua, pues es parte de esos riesgos que comenta Francisco. ¿No? Hasta, hasta uno puede, que está lejos de los puertos y lejos, y lejos de los, de los buques de carga, pues puede uno aprender un poquito hasta en esas cosas. Neil, me preguntan si, si podemos compartir la presentación, porque me señalan que algunas láminas tienen letras muy chiquitas y no las pudieron ver tan, tan ampliamente. No sé si, si pudiéramos luego compartírselas a los que nos hicieron el, el, el favor de conectarse. Ok, perfecto. Yo creo que, Gabriel tiene, tiene la presentación, ¿no? Perfecto. Se la sentimos mañana entonces con la primera encuesta. Sí. Y igual con la liga del, del video que se está grabando en ese momento. Ricardo, hablabas de, también que ya lleva algunos años la falta de operadores para el autotransporte, pero también está el tema de la seguridad de los mismos operadores en esos riesgos en la carretera. ¿Qué, qué, qué factores dirías tú para prevenir esos riesgos pudiera trabajarse por parte del, del ejecutivo logístico o de la empresa que hace el servicio del transporte? Sí. Bueno, los operadores, sí, definitivamente acá en el sector luego decimos que los dos principales problemas en transporte es justamente la, la inseguridad y la falta de operadores, ¿no? Por un lado y por el otro también. Entonces, y, y en la parte de operadores y dentro de las pérdidas que podemos hablar en todos estos temas de, de sinestralidad, pues obviamente, eh, pues también el peor de, de las pérdidas de una, una, un fallecimiento o algo con, con, con algunos de los operadores, ¿no? En la parte de operadores usualmente está mucho el tema de la capacitación y seguimiento a la misma, ¿no? Muchas de las empresas cuentan también con simuladores, muchas de las empresas también, toda esta parte de capacitación, eh, pues considera el, el manejo de la defensiva, eh, evitar temas de negligencia que se mencionaba hace un momento, ¿no? Toda esta parte de, de una acción negligente durante el trayecto, durante el, durante la ruta, pues es un tema que tenemos que evitar y tenemos que dejar siempre, eh, en claro con, con el operador, ¿no? Mucho seguimiento, tiene que estar mucho, eh, revisando su, su desempeño, el famoso tema de las paradas no autorizadas, ¿no? Que esas no son autorizadas porque son áreas y son zonas de riesgo en las cuales los operadores tienen que respetar, ¿sí? Eh, justamente para mitigar los, los riesgos en el, en el trayecto, ¿no? Entonces, eh, los operadores es, es tema clave definitivamente para todo este tema de, de pérdida de, de activos y, y, y el operador hay que dedicarle muchísimo, muchísimo cuidado, muchísima atención, muchísima capacidad, ¿vale? Obviamente es siempre sus horas de descanso, ¿no? Aplicar la norma para que también nos vaya a convertir en un siniestro por un tema también de accidente, ¿no? ¿Sí? Y, pues, un accidente mínimo como he mencionado hace un momento, pero se puede convertir en algo más grave por temas de rapiña y todo lo que se ha mencionado. Eso es, muchas gracias, Ricardo. Francisco, cuando hablamos de algún siniestro de estos con un tema alternativo en el autotransporte, pues, pues, es más fácil tomar el, el automóvil y ir a ver qué está pasando. En el caso de los, del transporte marítimo, pues, no es igual de fácil. ¿Qué papel juega la tecnología en el tema de prevención de riesgos de esa carga marítima? De acuerdo. Pues, mira, ya últimamente ahí se han ido desarrollando, pues, efectivamente, nuevas tecnologías para darle seguimiento a los contenedores, ¿verdad? Incluso los GPS que se ponen dentro del contenedor y ya van desde, desde el punto de origen a punto de destino dentro del, del contenedor, ¿no? Igual como, como pasa en el transporte terrestre que, que se ponen los GPS en, en los, en el chasis de la plataforma o en el tractor, etcétera. También así en los contenedores, incluso, hay algunos candados que se ponen en el contenedor que ya, ya también traen su, su chip satelital. Sin embargo, pues, esto, esto no exime los riesgos, ¿verdad? Desafortunadamente para los amantes de lo ajeno se la saben, ya saben cuándo es un, cuándo es un candado digital, este satélite, con rastro satelital y no es el candado el que rompen, ¿verdad? Levantan el, el techo del contenedor, etcétera. Entonces, bueno, todo se va, obviamente, va evolucionando las cuestiones de seguridad y ya hay estos, estos temas de rastreo, pero creo que también una, una parte importante en la cuestión de, de, para minimizar el riesgo que corren los, los dueños del producto, los importadores, los exportadores, desde mi punto de vista es, a lo mejor ir, ir desde la base, ¿verdad? Conocer a su proveedor, conocer cómo lo va a empacar, qué envase maneja, eso es primordial en el, en el, en la mercancía que está, que está manejando. Desde ahí es conocer cómo voy a recibir el producto que estoy pidiendo, que estoy manejando, si efectivamente va, es apto para el transporte, ¿verdad? a lo mejor si estoy pidiendo, si voy a manejar mercancía en un contenedor, el contenedor completo es mío y, 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 y desde que sale de la planta de mi proveedor la voy a recibir, no va a tener, la carga no va a tener mucho manejo, ¿verdad? pero cuando es carga suelta tiene muchísimos manejos, va de, en el origen, va a una, a una bodega del transportista, a otra bodega en el puerto, una bodega de consolidación, llega a destino, una bodega de desconsolidación y luego una bodega del transportista, sí, hay muchas maniobras en la cadena, entonces el producto debe venir bien envasado, bien empaquetado, ese es, ese es un punto importante. Otro, es una, es una responsabilidad muy grande para el, para el gerente de logística, conocer perfectamente el Incoterm que se está manejando y, este, y hacer sus provisiones del seguro, digo, no estoy, no estoy recibiendo comisión por parte de los patrocinadores, pero, pero realmente el contar con un seguro es, es imprescindible y es una responsabilidad del gerente de logística. Muchas veces, eh, por, por, por el que dirán, verdad, parte de mi responsabilidad como, como gerente de logística, puedo ser, puedo ser, eh, cuestionado de qué tipo de proveedores estoy contratando si estoy pidiendo un seguro y, 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 y no, o sea, aunque suene políticamente incorrecto, es, eh, el gerente de logística debe siempre, eh, este, contar con sus seguros. son, son, aunque, aunque tenga que, tenga que pasar sobre todo, verdad, obviamente, como siempre, los seguros son para no usarse, pero cuando sucede el, el siniestro, es lo, es lo que los va a salvar. me ha tocado en algunos, en, en, en algún caso, verdad, a donde, cuando, cuando los robos o los siniestros son entre empresas grandes, pues, bueno, obviamente tiene su impacto, pero cuando es para empresas pequeñas, de veras, puede, puede afectar, puede, puede afectar realmente hasta la vida de, de la persona que está manejando la carga. En algún momento me tocó que una persona compró una maquinaria con los ahorros de su vida, con los ahorros de su pensión, etcétera. La, la mercancía tuvo un incidente, se echó a perder la mercancía y, y estaba, y llegaba llorando el señor, es que son los ahorros de mi vida, es la inversión de mi vida. Y por no contratar un seguro relativamente, este, barato a comparación de la, de la maquinaria, independientemente del costo, un, un seguro lo hubiera podido sacar adelante. ¿Verdad? Entonces, pues sí, hay, hay muchos elementos para prevenir los riesgos, incluso, lo básico, recibir el contenedor en la bodega y revisar que no traiga perforaciones, etcétera. Todo eso se puede, se puede manejar, ¿Verdad? Para reducir, para reducir riesgos, pero siempre importante estar respaldado. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Ya, ya ha comentado algo, precisamente, Francisco, en cuanto a la, la ventaja de contar con un seguro, el tema de prevenir riesgos, las empresas están compitiendo a nivel global y el análisis que tendría que hacerse es, si, que es, eso, eso que haga va a impactar en mi margen, si tengo el costo de un seguro y tengo la prevención de ese riesgo o corro con el riesgo y con el costo del siniestro si es que ocurriera. Cualquiera de las dos cosas impactaría en el margen de las empresas. ¿Cuál es la visión de ustedes como profesionales en ese sentido? ¿Quién a nosotros? Sí. Sí, creo que uno de los grandes problemas que yo he visto no solo en México pero a nivel regional es, muchos de los dueños de la carga no contratan su propio seguro porque ellos piensan que la transportista está responsable y ellos esperan en el momento de un siniestro de reclamar contra la transportista pero como mencionamos en la presentación bajo la mayoría de los regímenes la transportista puede limitar su responsabilidad o evitar su responsabilidad y al fin de día el cliente no va a recibir un recupero de su pérdida como dijo Francisco puede ser bien grave para él y también va a crear una molestia en la relación con su transportista por esta razón creo que es muy buena idea para la transportista uno decirle al cliente que la transportista está solo responsable hasta su límite legal y otro recomendarle al cliente contratar seguro y tercero ofrecerle la oportunidad de seguro porque cuando su cliente puede reclamar contra la compañía de seguro se puede mantener la buena relación con ellos no hay situaciones incómodas muy bien gracias Ricardo la misma pregunta que con Francisco en el tema de la tecnología aunque siempre el comentario siempre es que la delincuencia siempre va adelante de la misma tecnología pero que tanto ayuda la tecnología para la prevención de riesgos en el movimiento de productos no definitivamente ayuda muchísimo sobre todo ya hablando de flotas grandes hablando de distribuciones grandes voluminosas pues ya definitivamente tienes que echar mano de todo el tema de tecnología de dispositivos tecnológicos hablaban de los candados estos satelitales bueno obviamente el tema de monitoreo los GPS tipo de GPS GPS en tracto GPS en cajas incluso los GPS portátiles que podemos colocar ahí en las tarimas para que vayan a ir rastreando entonces definitivamente la parte de la tecnología es una forma de buscar al menos mitigar un poco más los riesgos no sé si decía la par o ir un paso más adelante de la de la delincuencia no me atrevería de decirlo este porque ellos traen la versión más nueva ¿no? el dispositivo quizás siempre pero sí sí ayuda muchísimo en temas también de cámaras este todo el tema de de sistemas telemetría todo ese tipo de información nos ayuda justamente para crear planes ¿sí? para crear tomar acciones tomar decisiones ¿sí? y poder mitigar los riesgos ¿no? poder cambiar la logística cambiar las rutas cambiar los modos de operación ¿sí? porque todo eso al final del día además de que te da información en el momento también tecnológicamente hablando también le puede hacer un poco más la vida imposible al delincuente ¿sí? le lleva un poquito le toma un poquito más de tiempo quizá ¿sí? y el tiempo el factor tiempo en todos estos temas de sinestralidad siempre es importante ¿no? la reacción la oportunidad con la que se reacciona siempre es bien importante para el tema de recuperación o de evitar un robo ¿no? Ricardo en tu absoluta opinión personal ¿qué es mejor tercerizar el transporte o contar con tus flotillas? depende es una decisión de negocio ¿es un tema de prevención de riesgos también? es mira es es un tema que depende depende de de las organizaciones es una decisión de negocio depende del del core business ¿no? de la empresa depende de cómo te quieras apalancar conozco y me ha tocado estar en 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 diferentes compañías y hay compañías que han venido de tener su flota propia ¿sí? y la han cambiado por terceros ¿sí? y pues hay discusiones al respecto ¿no? hay otras compañías que han estado con terceros y al momento de pretender evaluar la compra de equipo ¿sí? y tener una flota propia pues se enfrentan con temas de la corrupción que existe en este país y al tener todos sus temas de ética pues obviamente pues se les complica poder también manejar una flota propia y eso pues le huye ¿no? es que mejor no le entro ¿sí? entonces hay otras también otras experiencias también que se tiene flota propia pero en el momento también que empiezan a ver la 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 sinergia que se puede hacer con otras redes de distribución y el apalancamiento ¿sí? la 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 confianza que se puede tener en esta flota hablaba hace un momento yo el tema de los operadores tener tu propia escuela de operadores tener tus operadores calificados tener tu flota con plena confianza de que tiene los mantenimientos adecuados que corren de manera adecuada ¿sí? eso te da también la seguridad la tranquilidad de poder tener una logística sana con niveles de servicio óptimos ¿sí? y con el menor de las pérdidas ¿sí? entonces o sea también o sea todo eso el tema de pérdidas las disminuyes ¿sí? y eso obviamente en términos de póliza también garantías una póliza pues no más costosa con otros beneficios justamente porque las compañías de seguros ven en ti todas las acciones que estás tomando en términos de operadores en términos de tus equipos tus equipos que valen una fortuna tus activos y obviamente el tema también de las mercancías ¿no? ¿sí? fíjense como lo mencioné ahorita la gente primero el operador los activos ¿no? hablando de una flota propia y luego la mercancía porque es el menos costoso de la mercancía ¿no? si hablamos de una flota propia así vamos a pensar ¿sí? si lo tercerizamos pues empezamos con la mercancía ¿no? entonces como que se vuelve algo distinto con atención y prioridades distintas pero sí depende de cada negocio ¿no? de qué depende de cada negocio yo lo personal pues no no te podría decir algo de que arranco mi propio negocio y te comento eso es muchas gracias Ricardo mucho se habla obviamente de la siniestralidad y la pérdida por el tema del robo del producto pero hay una segunda parte que regularmente no se habla ese producto va a competir con el producto real en el mercado al final de cuentas entonces si se prevé ese robo pues también va a ayudar en la venta del producto del producto real en esta parte de la pandemia que no dejó de moverse el producto sobre todo los esenciales ¿cómo ha afectado este tema del COVID en el mercado de seguros del aporte de carga? ok es una buena pregunta en términos de siniestros no ha afectado tanto el mercado de seguros marítima porque se cubren daños físicos a la mercancía había algunos siniestros por por dimoras pero normalmente no son recuperables bajo la póliza creo que el el mayor impacto por COVID era en la reducción en el volumen de carga que también ha afectado el volumen de la prima en las últimas ocho meses hemos visto una reducción en siniestros porque había menos tráfico pero también hemos visto una reducción fuerte en en las primas el único sector en lo que hemos visto graves problemas es en el sector farmacéutica porque farmacéutica y no sé cómo se dice en español pero el PPE los equipos preventivos porque hemos visto varios siniestros en lo que las autoridades han robado cargas lo pasó en los Estados Unidos un gobernador secuestro contenedores de PPE que deberían haber ido a Guatemala o a América Central pero y también obviamente hay un mercado negro con mucho lucro para para estas mercancías y otra cosa como dijo Ricardo antes con estos con medicamentos y y cosas para la 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 salud si están robados y afuera de la custodia no sé si si puede recuperar no vale nada porque no se puede usar no sé todo es una pérdida total pero en temas generales a nivel mundial el gran impacto es la reducción en el volumen gracias Francisco hablas y has dado algunos consejos así como para que el ejecutivo logístico tome nota del tema qué pasa con las navieras las navieras también participan con empresas como ustedes en esa prevención del riesgo de la carga en la parte marítima pues sí mira en el en el tema de de robos sí efectivamente las mismas navieras o muchas de ellas también están promoviendo el uso de elementos de tecnología para para pues para deslindar responsabilidades realmente verdad para proteger un poco el bueno dar poder poder minimizar los riesgos de de reclamos y ellos también están obviamente promocionando todo este tipo de de dispositivos tanto en el marítimo también como en el como el terrestre eso hablando de los robos en cuanto a en cuanto a otros riesgos verdad que también que también influyen para para lo que comentaba antes cuestiones por ejemplo de mojadura de los contenedores pues ahí es pedir a la naviera contenedores en buen estado dependiendo del tipo de producto que se está manejando obviamente las navieras tienen sus clasificaciones tienen diferentes clasificaciones para contenedores relativamente nuevos o en muy buen estado que principalmente dedican a la a la industria de farma o a la industria alimenticia para consumo humano otras otro sector para pues a lo mejor para maquinaria tienen sus clasificaciones entonces solicitar a la naviera el equipo que realmente necesitas como como embarcador y una vez que se está consolidando la mercancía pues no está de más aunque la naviera debe entregar contenedores en buen estado apto para el transporte también es responsabilidad del embarcador revisar el contenedor que sea en buenas condiciones les repito que no tenga perforaciones es un punto muy importante otros son los candados de seguridad verdad es un tema básico el tipo de candados que se que se ponen en las puertas ya hay sistemas de candados muy muy complejos verdad que no permiten la ruptura sin que sin que se vea porque bueno sucede pegan el el candado con cola loca verdad y ya y ya sustrajeron mercancía del contenedor entonces temas pareciera básicos pero son una realidad y que el embarcador debe cuidar para para minimizar el riesgo de pérdidas en el caso de navieras un punto importante también no 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 hablo ya como 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 pasando a la a la parte de el del de la empresa logística si por un lado tenemos a la empresa naviera y por otro la empresa logística una recomendación también para para minimizar riesgos es conocer a la empresa logística con la que con la que se está trabajando el contrato de transporte es básico y y conocer como les decía conocer a tu proveedor pero también a tu proveedor del producto pero a tu también conocer a tu proveedor del transporte conocer el contrato de transporte quien lo está emitiendo es muy importante porque es el que te va a salir a respaldar es el que te va a responder en el caso de un reclamo muy bien pues yo ya cumplí yo ya hice las preguntas que teníamos prácticamente para todos los participantes en el panel pero veo muy activo el grupo si la verdad es que estoy muy contenta porque además de que interactúan que intervienen con preguntas ellos mismos también aportan sobre lo que están comentando los panelistas entonces la verdad que que padre que que